Hubo unas escenas de muchos autos que se quedaron, así que bueno, medio complicado yendo a mi casa. Estás en Papadís. Sí, sí, hace una horita que estamos. Una hora que estás caminando bajo de la lluvia. Una experiencia de vida más, ¿no? Pero mucha gente que la pasó mal, ¿no? Baldazos de agua, los autos, mucho mal humor. ¿Autos flotando en algún lado? Sí, sí, autos flotando, gente con agua por acá. En la ciudad, más de 25 milímetros por hora tiene problemas para que el agua se decante hacia arriba de La Plata. En esta oportunidad cayeron, en menos de una hora, 51 milímetros, especialmente en la zona de los barrios norte de la ciudad, Belgrano, Núñez, Villurquiza, y en algunas partes hasta 67 milímetros. Se hicieron los desvíos de tránsito, se hicieron los auxilios a la población, algunos que quedaron un poco imprudentemente metidos con los coches en calles que estaban inundadas. Este fenómeno, que en la ciudad se da de esta manera repentina, también baja rápidamente el agua, porque después de estos 50 y pico de milímetros caídos en menos de una hora, en la próxima hora cayeron 14 milímetros. Esto produjo que los sumideros decantaran normalmente hacia arriba de La Plata. Y después de estos temporales en la ciudad de Buenos Aires, al otro día las mismas postales en la avenida Cabildo, Marcos Barroca, ¿qué está pasando? Hola Florencia, y vos sabés que aquí es la misma historia de siempre, ¿no? El arroyo Vega, el que no le encuentran solución, el que pasa por abajo de blanco encalada, y cada vez que llueve, la historia la vuelven a repetir los comerciantes, los vecinos, que ven como sus casas se llenan de agua y sus comercios también, y se empiezan a agarrar la cabeza, ¿no? Porque se les empieza a mojar todo, en estos casos cuando hasta incluso se dio que la lluvia, se dio en un momento que todavía todos estaban abiertos, bueno, pusieron las compuertas corriendo un lado a otro, trataban de levantar las cosas, pero claro, muchos no pudieron salvar demasiado. Y empezaron a ver esta mañana como la historia se repetía, como hace un año atrás, porque en febrero del 2011 también, esta zona de Belgrano se inundó, muchos perdieron un montón de cosas, hicieron los trámites para recibir un subsidio, se había acordado que iban a recibir 8 mil pesos, por lo menos por lo que habían perdido, que quizás no alcanzaba para mucho, pero todavía, te diría yo que más del 90% de esos comerciantes no recibió un solo peso por esa inundación, y ahora tienen que empezar otro trámite por otra inundación, y quizás por muchas más cosas que perdieron, porque si uno mira cómo quedaron los negocios, la verdad que hay algunos que perdieron realmente casi todo lo que tenían expuestos en las vidrieras, o lo tenían en el piso, o en algún estante, un estante bajo. Por eso esta mañana cuando llegamos aquí nos encontramos con comerciantes enojadísimos, porque dicen, se hacen obras, esas obras no alcanzan, ¿qué más se puede hacer con este Arroyo Vega? ¿Qué más se puede hacer aquí en Belgrano para que no se vuelva a inundar? Bueno, con los comerciantes hablamos y nos decían esto. Las pérdidas son incalculables porque estamos en época escolar, el 60% del local está lleno de papel escolar y se perjudicó mucho eso. Hace 15 años que pasamos por la misma situación. ¿Y cobraron el subsidio? No, nunca se cobró subsidio, hemos presentado soluciones sencillas como esta, que es el corte del vehicular. A las 7 y cuarto subió y ya a 60 centímetros las olas de los colectivos no cortan el tráfico, y pasaban los micros y era terrible las olas. Así que hay 15, 20 mil metros de tela más o menos, que se mojaron. ¿Y es irrecuperable o se venden mojadas? Y se pueden vender mojadas, pero a un precio ridículo. ¿Hicieron los trámites para cobrar el subsidio de la última inundación? Sí, 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 nos prometieron 8 mil pesos, que no era nada, porque habíamos perdido también, y nos mandaron 200 pesos. Además de la inundación, se metieron en el local, ¿no? Sí, 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 aprovecharon, rompieron el vidrio de la puerta y me entraron, aprovecharon que era un caos, toda esta zona era un caos, estaba inundado, y bueno, además me robaron la marcaría. Hagan obra, no hagan obra, esta cosa cuando es fuerte como ayer, te pasa por arriba. Ayer en menos de media hora, yo vine cambiando acá y había un metro de agua. Contra eso no se puede hacer nada. ¿Hace poco que están ustedes acá, en el local? No se abrió todavía. ¿Todavía no lo inauguraste? No, no lo inauguré, no lo inauguré. Bueno, Florencia, ¿sabés que todavía hay negocios que no tienen luz? Esta es otra de las complicaciones a esta hora por sobre la avenida Cabildo, y hay otros que ya empezaron a usar el ingenio, porque como decía el señor de las telas, hay que empezar a vender. En el caso de las telas, se están vendiendo, por ejemplo, a 7, 8 pesos el metro de acuerdo a la tela. Y otros, vos fijate lo que hicieron, ya colocaron carteles que a las 2 de la tarde empiezan las ofertas mojadas. Se empieza a vender aquellas cosas que fueron afectadas por la induración. Por ejemplo, ves algunos cobertores de almohadones, algunas cuestiones que son prácticamente irrecuperables, y que por lo menos hay que sacarlas al costo, ¿no? Más o menos para tratar... Sí, más o menos, a partir de menos de 10 pesos, más que nada, ya van a estar las ofertas a partir de las 2 de la tarde. ¿Y cuánto estaban originalmente, antes de la edición? Mira, tenés las alfombras, están 20 pesos, los relojes están 20. ¿Los relojes mojados sirven? La caja, más que nada, está mojada. Pero te lo probamos y anda por cerca. Sí, sí. Las fundas están 15, las vamos a poner a 8. Más que nada, un precio mínimo de 10 pesos. ¿Y esto alcanza para recuperar, por lo menos, algo? Y más que nada, vamos a tratar de sacar algo, ¿no? Por lo que se pueda recuperar, se va a recuperar. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí está, ya de a poco los locales. Imaginate los de ropa también, Florencia, que empiezan a tener sus ofertas a esta hora del día para recuperar algo de lo perdido, la historia de siempre aquí en Belgrano, cada vez que llueve y cuando llueve, de la manera en que llovió ayer, ¿no? Sí, impresionante.